Si va, si va, si va Hoy me he levantado otra resea jamás Pasando las y media y llego tarde a trabajear El jefe que pasea mala hostia hoy Me grita despedido porque en la lona estoy Bajo las escaleras por el coche voy La grúa me ha jodido y de otro día A patear por el parque vamos un atajo Me cogen los fascistas ya hostias me quieren comer Que mala suerte tengo, todo es alemán Las hostias que me llevo, ni Dios las puede parar Que mala suerte tengo, todo me sale mal Las hostias que me llevo, ni Dios las puede parar Los fascistas me han cogido, me han dejado guidao Con esta cara loco y todo es peluceao A ver si voy a casa y se lo explico a mi mujer Y hasta que ya lo sabe me pega con el sartén La vida y la gente, todo me sale mal Con las hostias que me llevo, ni Dios me puede librar Y es que Dios no me puede librar Porque todo me sale mal Que mala suerte tengo, todo me sale mal Las hostias que me llevo, ni Dios las puede parar Que mala suerte tengo, todo me sale mal Las hostias que me llevo, ni Dios las puede parar Que mala suerte tengo, todo me sale mal Las ostias que me llevo, ni Dios las puede parar Qué mala suerte tengo, todo me sale mal Las ostias que me llevo, ni Dios las puede parar No sé por qué, todo me pasa a mí No sé por qué, todo me pasa a mí No sé por qué, todo me pasa a mí No sé por qué, todo me pasa a mí